Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara 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 Todos vienen, ellos me quieren mirar Pero si tú los dejas, pero si tú los dejas Ni siquiera vas al día Malquería, muñata de roja Besa tu voz, labios que esperan Son los arbolitos, los arbolitos que parecen lentos Ojalá, amados santos de nuestro cielo No se enamoramos, uno sin otro Porque si quizás Dios... Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quesiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a estar Con dinero y sin dinero Más yo siempre lo que quiero Y mis palabras también No tengo otro Ni vida y nada Ni nadie que me contesta Pero sigo tiendo el bebé Ahí vienen los perros. ¿Es el plato? Qué bonitos ojos tienen debajo de esas docejas, debajo de esas docejas. Qué bonitos ojos tienen, ellos me quieren mirar, pero si tú los dejas, pero si tú los dejas, ni te quieras por bañar. Qué bonitos ojos tienen, ellos me quieren mirar, pero si tú los dejas, no quieren mirar. Vamos, vamos. ¡Locos!